En la madrugada de este viernes, al menos una persona ha muerto en un incendio en el centro comercial Megakimki, uno de los más grandes de los alrededores de Moscú. Los servicios de emergencia rusos informan que el fallecido ha muerto a causa del derrumbe de parte de la estructura, lo que también ha dificultado las labores de los bomberos para sofocar las llamas. Además, según las agencias de prensa rusas, los servicios de emergencia sospechan que el incendio ha sido provocado. El sinistro comenzó en un supermercado de materiales de construcción que estaba en obras donde se realizaban trabajos de soldadura. Y a partir de ahí se propagó a lo largo de los 7.000 metros cuadrados que abarca el centro comercial.